Somos Ani y Juan y junto a nuestros perros Lío y Dante vivimos viajando en esta furgoneta camper. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar las 5 mejoras que le hemos hecho a nuestra furgo que la han convertido, bajo nuestro punto de vista, en la mejor furgoneta del mundo. ¡Empezamos ya! ¿Qué pasa? ¿Qué haces en un hotel? Pues fíjate, mira, una cama solo para mí. Pues nada, la verdad es que llevamos como una semana o así en hoteles, porque la semana pasada estuvimos en Madrid, en la feria de turismo en Fitur, muy chuli, pero sobre todo porque nos nominaron como finalistas al mejor contenido camper, en los premios IATI. Así que fuimos allí a la gala, estuvo chulísima, conocimos muchísima gente creadora de contenido, también a mucha gente que conocíamos a través de las pantallas y pudimos verlo y tocarlo. Y lo pasamos genial, la verdad que la gala estuvo chulísima, comimos genial, estuvimos de fiesta bailando hasta altas horas de la noche y de allí nos volvimos. Y ahora mismo estamos en Málaga, porque ayer fuimos a un taller especializado para que levantaran la furgo, porque estaba muy muy hundida. Ya os contaremos y os enseñaremos imágenes de cómo ha quedado y qué es lo que le hemos hecho. Y hoy la furgo está en el taller de los camperizadores, porque también hay muchos cambios que queríamos hacer que ya los enseñaremos. Y nada, yo creo que dentro de muy poquito nos avisarán para que vayamos a recogerla. Y hoy, después de los ocho meses viajando, el parón de dos mesecillos, visitando familia, amigos y haciendo los cambios que queríamos hacerle, por fin empieza el nuevo viaje. La primera mejora que le hemos hecho a la furgo es este mueble de aquí, que como podéis ver, pues antes no estaba, antes la cama terminaba justo aquí. Aquí había pues una mesita de estas plegables que tú la podías abrir y teníamos un colchoncito para ampliar toda esta zona. ¿Qué pasa? Pues que viajando tanto tiempo no hemos dado cuenta de que esa ampliación la usábamos muy poquito, que Lio siempre estaba aquí, porque cuando llegamos a algún sitio, Dante sí está afuera y hace vida, pero Lio está un ratito fuera y ya él se mete, se acuesta en su cama y ese espacio está totalmente ocupado por él. También al pasar pues lo pisábamos porque su cama estaba ahí, pero sus patitas estaban por todos sitios. Entonces, quieras que no, al final pues era incómodo para él y para nosotros también está el factor Dante, que Dante es muy bueno, pero ya tiene una edad y cuando cae la noche pues no quiere que lo toquen, o sea, quiere su espacio, no quiere compartirlo con Lio. Y ahora que hemos vuelto, hemos pensado, pues ¿y si lo hacemos de otra manera? Y si ponemos a Lio en alto, así pues no hay conflicto entre ellos, nosotros no le pisamos las patitas a Lio y por otro lado podemos aprovechar toda esa zona de almacenaje, que la verdad que nos viene muy bien porque no tenemos mucho. Así que se nos ocurrió pues que nos hicieran aquí un mueble y bueno, pues aprovechando que nos íbamos a tirar un par de meses en Almería, hablamos con Pita Camper, que es una empresa de encamprización allí en Almería y decidimos que fueran ellos los que no hicieran este mueble. El mueble está hecho a medida, está con exactamente las mismas maderas que el resto de la furgoneta para que no desentonase. Las medidas son un metro de largo por 60 centímetros de ancho y bueno, aquí le hemos puesto una mantita a Lio para que esté más cómodo. Y su colchón es exactamente igual que el que tenía, solo que pues la medida un poquito más grande y el grosor que nos equivocamos al pedirlo y es 3 centímetros más que el de la cama de Dante, que el que tenía delante. Tiene aquí el mueble, estos topes para que el colchón pues no se mueva y se quede fijo. Y luego le hemos hecho todas las aperturas que podíamos hacerle al mueble, no tiene más. Tiene esta de aquí, ¿vale? Como el resto de arcones que se abre por arriba y bueno, esto tenemos ya lleno de cositas. Aquí pues tenemos todo el almacenaje, todo lo que podemos tener aquí a mano que usamos habitualmente, lo tenemos en este mueble porque nos va genial. Luego tiene esta apertura por aquí y esto también que está aquí. Y puede acceder también a todo el baúl desde aquí, que eso también pues está súper bien. También decidimos no poner aquí ninguna separación, dejar todo el espacio dentro libre para poder meter cosas muy voluminosas. Y bueno, ahora os vamos a enseñar otra puerta más que tiene porque no hemos quedado cortos haciendo agujeros. Mira, antes de enseñaros esta puerta, fijaros, esto es súper representativo. Lío aquí y fijaros dónde he estado antes. En la calle. Y esto es lo que pasa siempre que llegamos a un sitio. Dante en la calle y Lío agustico en la cama. Y aquí tenemos la última puerta. El cierre también lo pusimos de pulsador. Y bueno, tenemos todo el acceso hacia esta parte, que es un acceso más chiquitín que el del lateral. Pero, madre mía, ya quisiéramos la otra también con estos accesos. Cuando decidimos poner este mueble aquí y a Lío en altura, empezamos a pensar que como no siempre duermes en el lado que quieres, porque según como sea el terreno, dormimos con la cabeza hacia este lado o hacia el otro. Y claro, si hacia el otro, pues sin problema. Pero si tienes la cabeza aquí y Lío está aquí, pues es un contacto que ni a él ni a nosotros no hace mucha gracia. Sobre todo a él. Entonces decidimos pensar algo que separase su cama de la nuestra. Y se nos ocurrió esto. Esto se coloca así. Justo aquí hay una ranura, lo pones en la ranura y se queda aquí. Por lo menos hay un mínimo de separación cuando duermes del culo de Lío de tu cara. Como podéis ver, pues no es muy grande. Pero bueno, hace su función y tampoco queríamos algo muy grande que luego no sabemos dónde guardarlo. Cabe perfectamente en cualquiera de los halcones. Por último, pusimos este gancho aquí que va al nervio de la furgo para poder enganchar la correa de Lío. La de Dante está ahí abajo y la de Lío está aquí. Queríamos tener algo donde poder enganchar su correa y que fuera firme, que no al primer tirón se fuese. Otra de las mejoras que le hemos hecho a nuestra furgoneta camper, y yo creo que es la más importante o la que más ganas le teníamos, es el cambio de baterías para la zona de la vivienda. Es decir, nosotros teníamos dos baterías normales de gel o AGM, no sé exactamente, pero bueno. Y la hemos cambiado por dos baterías de litio. Son dos baterías de litio de 100 amperios hora cada una, y la hemos puesto debajo del piloto y del copiloto como las que teníamos antes. Imagino que conoceréis esto de las baterías de litio, pero un poco os comento que son, pues, todo ventaja. Se pueden descargar casi al 0%, no como las otras, que como las descargas del todo, pues prácticamente te las carga. Luego duran mucho más tiempo y, en fin, el único inconveniente, digamos, pues es la inversión inicial que haces al comprarlas, porque son bastante más caras que las baterías corrientes de toda la vida. Es verdad que estas baterías te duran mucho más años y, a la larga, son más baratas, porque lo que duran unas baterías de litio, pues de las otras a lo mejor las tienes que cambiar dos o tres veces. Entonces, el principal inconveniente es ese, la inversión inicial. El resto son todos ventajas. En fin, nosotros estamos alucinando, hemos multiplicado por dos la carga que teníamos antes y, encima, también con la batería portátil que llevamos, que ya lo enseñamos en otro vídeo, pues ahora mismo, la verdad que de luz estamos bastante sobrados. Vamos a ver también cuando llegue el invierno, ya os iremos contando, a ver cuando realmente empiecen a hacer muchos días de nube y lluvia y todo eso, pero, vamos, nosotros ahora mismo estamos alucinando. También le hemos tenido que cambiar el cargador de batería exterior, porque no valía para litio, y otra cosa que le hemos instalado, que es una pasada, ha sido un booster. Un booster, básicamente, es un aparato que hemos colocado aquí en la furgoneta que hace que cargue las baterías mucho más rápido que como lo teníamos antes. El booster que hemos instalado en nuestra furgoneta es de 50 amperios hora, es decir, si las dos baterías son de 100 amperios cada una, tardaría unas cuatro horas aproximadamente en cargar las baterías si estuvieran al 0%. Está súper bien porque en cualquier trayecto corto le mete una carga a las baterías que antes nos costaba muchas horas de conducir hasta que conseguíamos que las baterías tuviesen con una carga más o menos normal. Así que, bueno, esta era la mejora que más ganales teníamos y os seguimos contando. Antes de seguir con el vídeo, queríamos comentaros algo que nunca hemos dicho antes, y es que todas estas mejoras las estamos haciendo con la tranquilidad de que tenemos un seguro detrás que nos cubriría en caso de tener algún accidente. Muchos nos habéis preguntado por nuestro seguro, y nosotros, desde que tenemos esta furgo, estamos asegurados por Camper Cover, que no solamente cubre el seguro del vehículo, sino también la camperización. Con Camper Cover puede elegir entre cobertura básica, completa o todo riesgo, para furgo y autocaravana. Tienen el seguro de circulación especial para camper, la camperización incluida sin costes, y también podéis asegurar equipos deportivos como bicis, cuerda, esquí, etc. Los accesorios también están incluidos, como toldos, portabici, también las ventanas de metacrilato, además de un montón de garantías especiales que podéis ver en su página web, donde tienen toda la información, y donde podéis calcular el precio vía online o con una llamada telefónica. Otra cosa importante es que tienen asistencia de grúa en toda Europa, incluso dispondrá de una asistencia médica mundial, y otras garantías para viajeros muy interesantes. En fin, es un seguro que dispone de muchas formas distintas de asegurar en función del vehículo que tenga y la forma de viajar. Otra de las mejoras que le hemos hecho a la furgo es la encimera, que bueno, como todos sabéis, pues no fue el mejor material elegido, ya que los golpes enseguida se notan, había que tener mucho cuidado con los líquidos, porque al ser tan porosa absorbía enseguida y se bufaba, entonces siempre ha sido como, cuidado con la encimera, y vamos a fregar, y cuidado, y estar todo el rato pensando en que se puede estropear, era un poco estresante en una furgo tan pequeña. Y decidimos haceros caso, todos los que nos dijisteis que le echáramos tratamiento, y al final decidimos hacerle un tratamiento con barniz marino, que se supone que la convierte en impermeable, así todos los líquidos hace que se queden fuera, los pueda secar y que la madera no lo absorba. Pero para hacerle ese tratamiento tuvieron que desmontarla en cimera, llevarla al carpintero, y él fue pues el que lo hizo. Y bueno, pues claro, pues eso es tiempo, y un poquito complicado porque ya está todo montado. Y también nos dijeron que claro, si el tratamiento se lo hubiéramos hecho desde el principio, pues no se notarían todas las imperfecciones. Ya hay agua que en su momento se absorbió, se quedó bufado, se lijó y demás, pero aún así pues hay cosas que no quedan perfectas, ni está totalmente uniforme de color. El color ya nos dijeron que iba a cambiar un poco, y efectivamente es una tonalidad un poco más oscurita. De todas formas sabemos que bueno, esto no es para siempre, al final tarde o temprano tendremos que cambiarla, porque bueno, esto es un barniz, y al final como todo pues se va desgastando. Pero claro, ya cuando la cambiemos, probablemente pensaremos en otro tipo de material. Así que si alguno tiene idea, o sabe de un material perfecto para la furgo, o que sea, vamos, mármol, pero que no pese nada, encantadísimos de saberlo. Otra de las mejoras que le hemos hecho a la furgoneta, que ya era un tema más por seguridad que por otra cosa, ha sido el tema de la amortiguación, tanto amortiguación trasera como delantera. Y es que nuestra furgoneta, ya sabéis, bueno, la nuestra y la de todos, ya sabéis que lleva mucha carga, y además es una carga constante. Nosotros no vamos cargando y descargando las furgonetas como cualquier furgoneta de trabajo, sino que esa carga constante hace que la amortiguación vaya cediendo poco a poco, poco a poco, y al final se nos queden todas aplastas vivas. Cualquiera que tengáis una furgoneta a gran volumen, sabéis de lo que hablo. Nosotros nos dimos cuenta de que ya no estaba trabajando bien la amortiguación, sobre todo en el viaje ese que hicimos por Europa, pasando por carreteras que estaban bastante regular, como en Bulgaria, en Rumanía, ciertas carreteras de Grecia, la furgoneta no estaba respondiendo bien, y cuando cogía algún bache o algún agujero, se notaba un golpe que no era normal y por lo tanto solo teníamos que mejorar. Entonces cogimos la furgoneta cuando llegamos aquí a España, nos fuimos a un taller especializado que hay en Málaga, no solamente de furgoneta, sino ellos están más especializados en el tema del 4x4 y todo eso. Entonces sabían perfectamente lo que teníamos que instalarle a esto, porque ya sabéis que nosotros, tema mecánica, vamos un poquito regular, y nos recomendaron lo siguiente. Aquí en la parte de atrás le pusimos un kit de ballestines trasero de 5 cm, con unos U-Volt, que bueno, vosotros sabéis mejor que yo lo que es, pero vamos, básicamente es que le ponen otra lámina de estas a la ballesta, ya lleva como dos, y esto ha levantado la furgo una barbaridad. En teoría sube 5 cm, pero claro, nuestra furgoneta estaba muy baja, nuestra furgoneta, tenemos una imagen de Annie con su mano, en la que se ve que hay una distancia muy pequeña entre las ruedas y las chapas, y esto ha subido bastante más de 5 cm. Al colocarle todo esto, lo que ha hecho es que recupere la altura original de la furgo, imagínate cuando sale de un concesionario, más un pelín más. Y también le han puesto unos amortiguadores traseros HOME. Los amortiguadores traseros se ve que están muy bien, son de una marca que está muy bien, nosotros tampoco entendemos mucho de esto, pero lo que sí que hemos notado es que la furgo va mucho mejor. Aquí atrás es una pasada, hemos notado que aparte de la subida de altura, va mucho más estable, y no solamente en sitios de piedra y sitios con agujeros, sino en las propias carreteras o en la autovía, la furgo se balancea de otra manera. Y ahora os voy a enseñar lo que hemos hecho en la parte de adelante. Y aquí en la parte de delante, lo único que le han puesto ha sido un kit de muelles reforzados, también de 5 cm, que también se nota un montón, ha subido la furgoneta, yo qué sé, como 4 o 5 dedos. Aquí delante no le hemos cambiado los amortiguadores, porque estaban bien, así que solamente le hemos puesto los muelles delanteros. Y como sé que me lo vaya preguntado, voy a decir el precio de lo que nos ha costado todo esto de los amortiguadores. El kit de Vallestine es trasero, con unos U-Volt, que imagino que es lo que se pone ahí para instalarlo, vale 570 euros sin IVA. Luego, el kit de los amortiguadores traseros OME, esto que habéis visto ahí de color amarillo, eso vale 250 euros, sin IVA también. Luego, el kit de muelles delanteros, los muelles reforzados, eso, cuesta 499 euros. Y luego, la mano de obra de todo nos ha costado, no, sí, nos ha costado 409,10. Más el porte y todo eso, y el IVA, todo lo que le hemos hecho del tema de amortiguación, nos ha costado 2.133,35 euros. ¿Eh? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es vendiendo a los perros. Mira, este perrito de aquí se llama Dante, muy bueno, muy joven, 13 años, acaba de venir a la casa, es muy bueno para el tema de fronteras, y para defender vuestras furgos, ¿vale? Este cuesta 1.000 euros, ¿vale? Y luego, este de aquí, que se llama Lio, que defender no defiende mucho, pero hace mucha compañía, le puede tocar, es muy suave, muy blanquito, ¿sabes? Muy amigo de sus amigos, y este cuesta otros 1.000 euros, ¿vale? 2.000 euros en total. Así que nada, mandadnos por comentarios ofertas, y ya lo vamos viendo. Ahora lo que vamos a hacer es coger las furgonetas, nos vamos a ir por aquí, que hay unos caminos con bastante hoyo y eso, y así vais a ver cómo funciona un poco la amortiguación. Y que lo de los perros es broma, ¿eh? Ahora a matar, qué bromilla. ¡Ay! Otra de las cosas que hemos hecho en la furgo, es que, bueno, si os acordáis, teníamos estos enchufes aquí, que genial, pero nos faltaban unos poquitos más de enchufes. Fíjate. Claro, esto aquí en medio, pues, dígame tú a mí. Hombre, para atender la ropa está bien. Hombre, para atender la ropa está estupendo. Entonces, claro, si lo hubiésemos tenido, pues, en vez de aquí, por ejemplo, aquí, pues, no hubieras tenido todo este cable en medio, ni nada. Fallo que lo vamos a borrar. Y al final, hemos decidido ponerlo, que como podéis ver, lo hemos decidido poner justo aquí. Hemos puesto un USB normal, un USB tipo C, porque cada vez más dispositivos funcionan de C a C, y el de mechero, que nos viene súper bien, por ejemplo, cuando tenemos el router y queramos colocarlo encima de la claraboya para pillar mejor la cobertura, pues, antes estábamos un poco limitados porque el cable no llegaba. Pero ahora desde aquí, pues, lo hemos probado y funciona perfecto. Y hay otra cosa que no contábamos con ella, pero no ha venido, vamos, genial, y es que, por la noche, podemos coger con hasta aquí los móviles y el móvil lo colocamos aquí arriba. Bueno, hago demostración para que lo veáis. Mira, ya está cargando, aquí dejo el mío que se queda perfecto y aquí vamos a poner el de Juan que también se queda perfecto. En este lado, que era el que ya teníamos con todos los enchufes, también lo hemos mejorado porque aquí teníamos dos USB normales y ahora tenemos uno normal y otro C, además de un botoncillo que como podéis ver se enciende la luz y eso es que está entrando carga y cuando no, pues lo dejamos apagado. Vamos ahora a probar las furgonetas, ¿vale? Vamos a dar una vueltecilla por aquí que hay unos carriles que hay bastantes baches, hay también alguna rampa así para bajar y para subir que dan un poquito de yuyu. La verdad, para nosotros que con la otra, con lo baja que estaba seguro que hubiéramos dado, vamos a intentar pasar a tal y como tenemos a la furgoneta y lo veis, ¿vale? A ver si conseguimos pasar o no y si roza o no. Vale, mira, esta es la bajada que acabamos de hacer y esa es la subida que ahora os la enseñamos. Es que en la cámara obviamente no se ve la inclinación que tiene pero para que veáis un poco, mirad, ni por aquí, esta de aquí es por donde hemos bajado, ¿vale? Hemos bajado así. Si os fijáis, ahora grabaremos las piedras como están rozadas por un montón de coches, ¿vale? Porque aquí hay una inclinación un poquito faciliada. y allí es peor todavía porque si os fijáis esto de aquí, mirad donde estoy ahora, fijaros la altura que tiene y sobre todo el problema es que aquí que también esta piedra de aquí está completamente lavado y es porque si os fijáis ha habido aquí un montón de roces de coches es porque tiene una subida aquí un poco cortantilla, Hay mucha gente que lo que hace es que aparca ahí donde tenemos la furgoneta y no sigue en el camino porque por estas dos baches. Ya habéis visto que ha pasado la furgo, que ha pasado bien, no ha rozado, pero además había bastante distancia pensábamos que íbamos más justos pero ahora que hemos visto las grabaciones la verdad que ha pasado bastante bien, ¿no? Está más alta de lo que pensábamos. Sí, está más alta de lo que pensábamos. Así que bueno, de momento prueba superada, ¿no? Sí. Ahora vi una carretera que está la verdad llena de agujeros y vamos a meter las cámaras aquí debajo de las ruedas a ver si conseguimos grabar la amortiguación subiendo y bajando y eso y a ver cómo funciona. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo habéis visto. Hemos pasado por todos los baches que hemos podido para que veáis un poco cómo funciona tanto la amortiguación delantera como la trasera. La trasera se veía un poco mejor porque hemos puesto una cámara con un imán y hemos conseguido grabarla un poco mejor y la de delante, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Así que esperemos que hayáis visto más o menos cómo funciona y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy añadir que pronto os enseñaremos cómo hemos homologado el cambio de amortiguación que es un cambio que hay que homologar y en los próximos vídeos os enseñaremos el viaje que hemos hecho por el sur de España siguiendo vuestras recomendaciones donde hemos conocido a un montón de gente del canal y animaros a seguirnos por Instagram que es donde nosotros ponemos a tiempo real dónde estamos así si surge nos podemos ver en persona. Y bueno, nos vemos la semana que viene y si no la estás suscríbete.